Kevin Guisi el otro día estuvo en percance el chico y no pudo disputar más de 15-20 minutos, le dieron un golpe y la intención es que adquiera minutos ahí y Miquel no, Miquel le entrará con la primera plantilla y al igual que Kevin, seguirá en esa línea, la verdad es que están teniendo muy bien, es difícil posiblemente a lo mejor acabar de encajarlo pero queremos que siga creciendo porque es un chico muy joven y que tarde o temprano acabará a triunfar con la apoyada. Sí, eso es, que aquí era minutos, el otro día apenas pudo participar. No tiene ficha de filial, eso para empezar, Kevin se le hizo ficha de filial pensando en esta posibilidad y Miquel no la tiene, Miquel una vez que bajase ya no podría participar en el primer equipo. Bueno, yo siempre digo que no hay partidos nunca iguales porque cualquier acción te marca el de venir de un partido, pero sí que es cierto que ellos son un rival muy potente en casa, diferente en algunos aspectos, sobre todo a nivel ofensivo, porque tienen gente con muchísima velocidad y maneja muy bien el contraataque y bueno, la verdad es que es un filial con una idea muy clara, parecida también a la del primer equipo, el primer equipo está funcionando bien, tiene a jugadores que entrenan a diario con Marcelino y yo creo que es un filial que también lleva la progresión del año pasado donde acabaron muy bien y es un equipo llamado hasta arriba. Tienes un centro de respuesta claro con la regresión de César, centro de defensa, apuestas otra vez por Mario, ¿qué idea es? Sí, bueno, tenemos a toda la plantilla disponible, todo el mundo entrena bien y mañana tomaremos una decisión.